Laudetur Jesucristus Laudetur Jesucristo Es un sacramento del bautismo que nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Ejemplar en este contexto recordó es la experiencia de la comunidad japonesa del siglo XVII. La persecución con frecuencia terminada en el martirio extinguió a los miembros del clero y así por 250 años los cristianos se retiraron en la clandestinidad conservando la fe y la oración en el escondimiento. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continúo la reflexión sobre el bautismo y me detengo en este aspecto. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios. Nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir. Por otro estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la eternidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Somos una comunidad y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo esencial de nuestro ser, de pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que Jesús está vivo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los padres Agustinos Recoletos y a las religiosas de María Inmaculada, así como a los demás grupos venidos de España, Uruguay, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. El Papa invita a tener momentos de meditación a lo largo del día, hablar con nuestro corazón y analizar nuestra relación con Dios. Hablan peregrinos en la Plaza de San Pedro. El mundo necesita aquietarse, necesita hacer silencio, necesita hacer un grito de silencio para comunicarse con Dios, consigo mismo, con la naturaleza, con el hombre, con nosotros, con todo. Soy Roque y vengo de Colombia. Precisamente por eso, porque este mundo nos ha llevado a un lugar en el que prácticamente nos olvidamos de nosotros mismos. Y el voltear a ver nuestro interior es buscar la paz que todo ser humano tenemos dentro y que parece que tenemos olvidada. Y yo pienso que precisamente es por eso, para que tengamos un momento de paz en nuestros corazones. Mi nombre es Epigmenio Rodríguez y soy de México. Sí, hay que parar un poco todos los estudios, todo y ponerse a reflexionar acerca de los temas que son importantes, que son los demás. Y alejarse de todo lo que nos da estrés y todo lo que nos hace mal y ponernos a pensar en los demás. Yo soy Matías Barrios, vengo de Argentina, del barrio de Flores, del mismo barrio de Ocantico. Se necesita un compromiso común por parte de todos para favorecer una cultura del encuentro, porque sólo quien es capaz de ir hacia los otros puede dar fruto, crear vínculos de comunión, irradiar alegría, edificar la paz, reiteró el Papa Bergoglio en su discurso al cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Con sus mejores deseos para todos los pueblos del mundo y su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, dedicado a la fraternidad como fundamento y camino para la paz, el obispo de Roma renovó la tradición de comienzos de año en su encuentro con los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para el intercambio de felicitaciones y reiteró su cercanía y atención con su corazón de pastor a todo lo que concierne a la humanidad, sus alegrías y dolores, renovando sus llamamientos en favor de la paz en Siria y en todo Oriente Medio. Lo confirman, si no hubiera necesario, la imagen de destrucción y de muerte que habíamos tenido en frente al IOC en el año apenas terminado. Cuánto dolor, cuánta desesperación causa la clasura en sí mismos. Por si fuera necesario, lo confirman las imágenes de destrucción y de muerte que hemos tenido ante los ojos en el año apenas terminado. Cuánto dolor, cuánta desesperación provoca la clausura en sí mismos que adquiere poco a poco el rostro de la envidia, del egoísmo, de la rivalidad, de la sed de poder y de dinero. A veces parece que estas realidades están destinadas a dominar. La Navidad, en cambio, infunde en nosotros cristianos la certeza de que la última y definitiva palabra pertenece al Príncipe de la Paz que cambia las espadas en arados y las lanzas en podaderas y transforma el egoísmo en don de sí y la venganza en perdón. El Natal, en cambio, infunde en nosotros cristianos la certeza de que la última y definitiva palabra que cambia en el Príncipe de la Paz que muda las espadas en vomes y las lanzas en falcias y transforma el egoísmo en don de sí y la venganza en perdón. Con esta confianza deseo mirar el año que nos espera. No dejo, por tanto, de esperar que se termine finalmente el conflicto en Siria. La solicitud por esa querida población y el deseo de que no se agravara la violencia me llevaron en el mes de septiembre pasado a convocar una jornada de ayuno y oración. Por su medio, agradezco de corazón a las autoridades públicas y a las personas de buena voluntad que en sus países se asociaron a esa iniciativa. Se necesita una renovada voluntad política de todos para poner fin al conflicto. En esa perspectiva, confío en que la Conferencia Ginebra II convocada para el próximo 22 de enero marque el comienzo del deseado camino de pacificación. En esa perspectiva, auspico que la Conferencia Ginebra II convocada para el 22 de enero segne el inicio del desiderio de pacificación. En el mismo tiempo, es imprescindible el pleno respeto del derecho humanitario. No se puede aceptar que venga colpita la población civil, inerme, sobre todo los niños. Al mismo tiempo, es imprescindible que se respete plenamente el derecho humanitario. No se puede aceptar que se golpea a la población civil, inerme, sobre todo a los niños. Animo, además, a todos a facilitar y garantizar de la mejor manera posible la necesaria y urgente asistencia a gran parte de la población, sin olvidar el encomiable esfuerzo de aquellos países, sobre todo en Líbano y Jordania, que con su generosidad han acogido en sus territorios a numerosos prófugos sirianos. Permaneciendo en Oriente Medio advierto con preocupación las tensiones que de diversos modos afectan a la región. Me preocupa especialmente que continúen las dificultades políticas en Líbano, donde un clima de renovada colaboración entre las diversas partes de la sociedad civil y las fuerzas políticas es más que nunca indispensable. para evitar que se intensifiquen los contrastes que pueden minar la estabilidad del país. Pienso también en Egipto, que necesita encontrar de nuevo una concordia social, como también en Irak, que le cuesta llegar a la deseada paz y estabilidad. Al mismo tiempo, veo con satisfacción los significativos progresos realizados en el diálogo entre Irán y el grupo 5 más 1 sobre la cuestión nuclear. Sobre el seminario celebrado en el Vaticano dedicado a examinar la guerra civil en Siria y a encontrar caminos para terminar con el conflicto, habla para Radio Vaticano Monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. Refleja un interés común de gente que es cristiana, pero también de buena voluntad, que quiere la paz y que están todos horrorizados con lo que está pasando allí, que prácticamente en tres años ya hay 130.000 muertos, 300.000 niños sin padres y otros desastres, como se dice en la conclusión, de un país que era bellísimo y que estaba lleno de posibilidades de todo punto de vista, sea cultural que económica. Como consecuencia, lo primero que se concluye es que hay que llegar a la reconciliación. La reconciliación espiritual, que es también reconstrucción material, física y de desarrollo de ese país y hay que hacer una ayuda sustancial, como si fuera una especie de plan Marshall, pero sobre todo hay para eso que cesar inmediatamente el fuego, sin ninguna condición política, cesar el fuego para que pueda haber los llamados cordones humanitarios. Y luego, naturalmente, para la reconciliación es fundamental un diálogo interreligioso, un diálogo interreligioso ante todo, entre los mismos de las distintas religiones, entre los cristianos se hace un esfuerzo, pero también entre los musulmanes porque hay distintas interpretaciones naturalmente del Corán. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo matutino para América Latina y el Caribe de este jueves 16 de enero. Los dejamos en sintonía con el Evangelio y Santoral del Día y el espacio titulado Mujeres, Semilla de Esperanza. Volveremos con más información dentro de seis horas. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa y muy buenos días.